Perdóname. Tú no te mereces esto. Abrázame, por favor. Abrázame y no me dejes sola. Nunca me dejes sola. Tú me quieres, ¿no? Sí, mi amor, claro que te quiero. ¿Y tu novio? Se va a demorar un poco. André, tómate algo. Whisky. ¿Eso merece un beso? Bueno. Oye, ¿qué le pasa? ¡Siénteme! Un beso y te vas. ¡No! Entonces, ¿para qué subió a su oficina a esas horas? No me diga que para no pasar. Si hay caso, podemos ganar. Doctora, por favor. No le mientas su piñón. Vas a pasar malos ratos. Por favor, haz que se haga justicia. Hasta hace unos días el nombre de Rodrigo Altamirano era sinónimo de éxito y crecimiento económico en el Perú. El empresario Rodrigo Altamirano ha sido acusado de violación. Escándalo en el mundo empresarial. Estivo representante del grupo Altamirano. ¿Va a violar salvajemente? Está en espera de que entregan los videos de los finanzas. ¿Tú quieres que tu padre sufra? Porque va a sufrir. No hay ninguna prueba contundente que demuestre que realmente hubo violación. El señor Rodrigo Altamirano ha cometido un delito y tiene que pagar. Yo jamás he violentado la libertad sexual de la señorita Sánchez. Esa pide. La sala declara al señor Rodrigo Augusto Altamirano Rickens. Que soy un hombre. Y los hombres cometemos errores. ¿Está en theo de los días? ¡En venir alacer,Watch! P σ fines de julio! ¡No! No! 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 entertainment ¿No? No! No!